Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades, Lo Triloto. Mi gente, mientras ve en su pantalla los premios que obtuvimos el día de ayer, seis premios en total. Queremos dar como siempre gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio y a cada uno de ustedes por su fiel seguimiento, compartir los videos y por darle like. Gracias, gracias, gracias mil. Vamos a compartir los videos, vamos a darle like a los videos. Ya subimos, ya subimos el video sobre las estadísticas para todas las loterías. Busque ese video, busque ese video, ahora mismo va a ver en su pantalla a la arriba a la derecha hay un link para que pueda accesar a ese video y enterarse de cuáles son los números FUQ, número con más de un año por mucho que no salen en las distintas loterías. De eso y de mucho más, en ese video, búsquelo y enterarse de todo eso antes de jugar para que no juegue a ciegas. Bien, mi gente, los números que tenemos para este 31 de marzo, vamos a verlo, pero antes felicitar a los agraciados que en el día de ayer cantaron bingo con estos premios que ven en su pantalla, el 96 en primera en la nacional, 4-7 en segunda en la Gana Más, 4-5 en segunda en la New York tarde, 4-5 en segunda en la New York noche y el 98 en tercera en la Gana Más y como pueden ver también este parecito, 4-7, 98 en la Gana Más, 6 premios en un día fueron los que obtuvimos en el día de ayer en este canal, cerrando caliente el mes de marzo. Y para este 31, ya pueden ver en su pantalla los 8 números que tenemos para este día, el 16, el 20, 45, 6-4, par de 4, 47, el 30 y el par de 8. Esos son los 8 numeritos para este día. Seguimos con los ojos puestos y dándole seguimiento muy de cerca a ese 45 y ese 47. Ojo mi gente, con estos dos números el día de hoy, ayer le dijimos que tuvieran mucho ojo también y ustedes vieron ya cuáles fueron los resultados. Para hoy también, para hoy no puede finalizar el mes de marzo sin que uno de estos dos números salga, 45 o el 47. Ojo sin palé. Eso es todo por el día de hoy mi gente, muchas bendiciones y recuerden también compartir y darle like a los videos. Bendiciones y mucha suerte.